Eh chicos, hay un montón de queso ahí fuera. ¡Uy! ¡Ándale, ándale! ¡O te quedarás bien! Aquí llegan los malditos roedores, y todos se quieren llevar el queso. ¿Quién lo conseguirá? Ayúdales y recoge las porciones. Pero, cuidado, hay trozos en mal estado. Si tu rotón se lleva todo el queso, serás el ganador. Malditos roedores TNB, una porción de diversión.